Amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Buenos señores, se viene el debut de Selección Colombia Colombia debutará el próximo lunes en el NRG Stadium allá en Houston, Texas, baby Bueno, caramba, el debut la presentación oficial del conjunto colombiano ¿Van a querer turrones o no van a querer turrones? ¡Viva Colombia, parce! ¡O narra, verra conmigo! Bueno, Selección Colombia enfrentará ni más de menos que a Paraguay Miren, no es un partido fácil Paraguay siempre es una piedra en el zapato lo hemos venido diciendo, hay que tener también respeto con el rival estos guaraní siempre dan lo mejor de sí son muy difíciles, es un equipo rocoso tiene esa garra guaraní que no te van a dejar no te van a dejar ganar fácilmente te la van a poner muy difícil sobre todo los defensas Paraguay se da lujo también de no dejar jugadores como Tony Sarabi lo deja fuera no ha venido a tener una racha positiva en los últimos tiempos Paraguay viene de perder contra Chile pero también le ganó, por ejemplo a Panamá en Panamá de visita tiene un técnico nueve tiene un técnico nuevo tiene a Garnero que ha estado también dirigiendo en el fútbol paraguayo pero, pero repito no viene bien el equipo claramente no viene bien tiene ciertas repito, ciertas bajas el conjunto no tiene un orden un estilo si uno pensaría que el equipo pues con los nombres que tiene Almirón Enciso Romero Gamarra Gómez que tiene jugadores fuertes González Sánchez pues que el equipo tan siquiera te daría al drete que te daría otra cara pero no sin lugar a dudas el equipo está en decadencia hay que decirlo increíblemente este equipo hace no mucho llegaba a una final de Copa América con el Tata Martino peleaba en los mundiales ahora no ahora hay una decadencia brutal aun con su estrella del Brighton con Enciso pues es una incógnita es realmente una moneda al aire esa selección ha ganado Copas América Paraguay ha ganado Copas América es una selección repito que históricamente es difícil no es fácil enfrentarse a estos a estos guaranís y ojo porque aquí Colombia no debe de salir confiada Colombia debe de salir a lo que sabe hacer jugar buen fútbol ser letal darle la pelota a Lucho Díaz y que haga magia y se acabó el partido ojo también estos defensas son muy buenos por la parte del juego aéreo son muy buenos cabeceando yendo a los saques de esquina hay que tener cuidado vamos a estar de lleno no sin antes hermanos por favor invitarlos cordialmente que se suscriban la meta son 20 suscriptores más 20 suscriptores más amados de Colombia en serio muchísimas gracias por su gran apoyo por todo lo que nos dan video tras video por sus comentarios yo les agradecería cordialmente si se pueden suscribir si pueden compartir el contenido con ustedes queridos dejar su comentario que les agradezco eternamente que cada uno de los videos que hacemos pues siempre hay gente que comenta que nos manda buena vibra y miren solamente queremos hablar de fútbol y disfrutarlo yo soy mexicano pero amo al fútbol colombiano amo al fútbol paraguayo amo al fútbol de sudamérica estamos aquí por el fútbol y esta copa américa va a unir a todo un continente y ojalá que también ustedes se puedan unir al canal se suscriban síganos en facebook en instagram en tiktok en twitch en twitter todas las redes sociales aquí vamos a dejar las redes sociales y síganos síganos en el canal su voz su voto es siempre valiosísima para nosotros que sin ustedes no seríamos absolutamente nada repito pues nosotros tenemos también la fortuna fuimos a ver el partido de colombia contra bolivia vimos en primera persona lo que es el cuadro de Néstor Lorenzo la intensidad el fútbol siempre nunca tiraron la toalla la defensa me encantó yo siempre tenía dudas de la defensa de colombia me cerraron el hocico fueron por todas las pelotas no dejaban que la pelota se fuera peleaban no había no había balón muerto o sea siempre había intensidad garra y sobre todo eso cojones que la verdad colombia debe de hacerlo miren veo muchos comentarios también que son negativos que llaman a que pues colombia está muy confiada que es una selección que solamente se lo vive de los amistosos pero a la hora de la hora tiende a pechofriarla miren no creemos que sea la la situación ahorita porque lo que hemos visto en la eliminatoria lo que hemos visto de Néstor Lorenzo es seriedad compromiso y los muchachos saben que carajo están haciendo o sea tienen una idea hay una noción no es individualidades no es que yo soy mejor que tú que James que Lucho que Cuadrado que Mina no aquí es un es un cuadro no hay egos y hay que reconocer también a la afición que ha apoyado en las buenas y en las malas no ha abandonado en este equipo eso es importantísimo y ojo el factor localía aquí en Estados Unidos va a ser importante tiene que apoyar mucho el pueblo colombiano yo vi como los jugadores había una inercia de jugadores con el público y es el jugador número 12 queramos o no puede sonar medio banal medio descerebrado que si este güey está loco no tiene que apoyar mucho la gente a veces es algo emocional pero Colombia tiene todo talento tiene cuerpo tiene gente que está capacitada en el tema táctico como Lestor Olenzo Amaranto Perea y repito estos guaranís no tienen absolutamente nada que perder Paraguay al contrario tiene más que ganar que perder entonces aquí tiene mucho cuidado repito viene mal los últimos veintitantos partidos han perdido no viene por por un buen un buen labro de partidos ganados lo viene haciendo mal lo viene haciendo muy mal desde la época donde estaba Guillermo Barroso Esqueloto también estuvo obviamente el pelado Díaz no lo está haciendo bien Paraguay pero si está produciendo futbolistas y todo corazón pues que Colombia no se confíe que Colombia salga a eso a jugar fútbol a no creer que ya todo está hecho porque ojo Colombia hoy no ha ganado nada si es favorita para muchos para nosotros es favorita llevarse la copa pero es partido a partido tiene que salir lo mejor de lo mejor Machado Sinesterra Lerma Arias John Arias el otro Arias el lateral sobre todo repito aquí hay tres jugadores que son vitales Richard Ríos que lo está haciendo un nivel brutal también lo está haciendo Lucho Díaz y James son los que viéndolo ahí están en otro nivel bueno también Muñoz pero se lo ha expulsado cuatro pero estos tres están en un nivel que no tiene no tiene madre parce no tiene madre en serio es increíble y ojalá que Colombia gane dejen su like si no suscríbanse Dios te bendiga Colombia un saludo